Tanto tiempo desblojamos Este amor, nuestras almas se acercan tanto así Que aún yo puedo tu sabor, pero tú llevas también Tu sabor a mi bebé Si dejaras mi presencia, tu vivir Bastaría con tu plazarte, volver a pasar Alta vida yo te di, que por fuerza tienes ya Salvo a mi No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo malidad, debilidad Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchas más Yo no sé si tendrá amor, la eternidad No sé si tendrá amor, no sé si tendrá amor, la eternidad No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo malidad, debilidad Hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchas más Yo no sé si tendrá amor, la eternidad Pero yo no sé si tendrá amor, la eternidad Pero yo no sé si tendrá amor, la eternidad Pero yo no sé si tendrá amor, la eternidad En la boca llevan